El actor y director Sean Penn por segundo año consecutivo invitó a sus grandes amigos de Hollywood a que lo apoyaran en su gala benéfica de fondos a favor de IT y de sus habitantes, gala ofrecida por el modista italiano Giorgio Armani. La velada benéfica llevada a cabo en el Hotel Montage de Los Ángeles atrajo a una multitud llena de estrellas incluyendo Leonardo DiCaprio, Daniel Craig, Julia Roberts, Richard Gere o Mel Gibson. Durante la velada benéfica, el actor logró transmitir el sufrimiento y la necesidad de apoyo que necesita la población aitana, logrando así recaudar cuatro millones de dólares para sus habitantes. Enhorabuena Sean Penn, soy Dulce Ozuna para Estrella TV. En los días después delvoir... Loervo. En Leonardo DiCaprio, Daniel Craig, Julia Roberts, Richard Gere o Mel Gibson. El actor y director Sean Penn por segundo año consecutivo invitó a sus grandes amigos de Hollywood a que lo apoyaran en su gala benéfica de fondos a favor de Haití y de sus habitantes. Gala ofrecida por el modisto italiano Giorgio Armani. La velada benéfica llevada a cabo en el Hotel Montage de Los Ángeles atrajo a una multitud llena de estrellas, incluyendo...